¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Hay varias partes, pero la iluminación y la creación de materiales es una de las cosas que más me gustan, aunque también la parte fotográfica a la hora de hacer los encuadres, la decoración, la dirección de arte, es algo que me gusta mucho y en los últimos años, por mi profesión, ha ido evolucionando y cada vez hago menos imágenes en 3D desde un inicio, sino que más bien llevo la dirección de arte de los proyectos que dirijo y la parte de la iluminación. Sí, podría decir que lo que más me gusta es la dirección de arte y la iluminación. Me gusta mucho conocer a mis alumnos, sobre todo poder hacer lo que yo no pude hacer, que es que alguien me enseñara, que alguien que se dedica a esta profesión, me indicara un poco los pasos a seguir, me fueran causando. El tema del 3D yo creo que es algo muy etéreo. Necesitas que cuando estás aprendiendo y no sabes hacia dónde ir en ese sector, haya alguien que te vaya marcando ese camino, que te vaya diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Un poco que te muestre una metodología y una forma de tratar este sector, de tratar los proyectos en 3D. Lo que más me gusta es eso, conocer gente y poder, como yo siempre digo, dejar una parte de mí en ellos, que puedan. Que luego cuando se estén dedicando a esto y yo de repente dentro de un tiempo los vea o incluso en algún presupuesto en el que estemos compitiendo esa persona, ese alumno, en un estudio en el que esté trabajando, o en un estudio en el que trabajo, pueda de repente ver su nombre. Eso es un poco lo que más me gusta, el poder mostrar un poco un futuro o mostrar un poco una profesión que a mí me apasiona. Para ellos es importante que el profesor sea un profesional del sector. No es el típico centro que a veces el profesor no ha hecho ningún trabajo en su vida, o no se dedica principalmente a ello, simplemente es profesor. Busca que todos los que estamos aquí impartiendo los másteres, los cursos, las carreras, seamos gente que nos dedicamos a ello y que esa es nuestra principal función, dedicarnos a nuestra profesión. Y luego, damos clase.